A todos los particulares que tengan páginas y plataformas sociales, llámese Instagram, Facebook, X, Twitter, Whatsapp, lo que sea que usted tenga para difundir lo que nosotros vamos a informar en este momento, porque esta información la tenía desde esta mañana. Me dijeron aguántalo porque necesitamos que foco se pronuncie, se pronunció foco y aquí estamos nosotros para entonces dar y hacer de conocimiento público la realidad que está viviendo nuestro país. Y no sin antes hacerle un llamado a la DEA de Estados Unidos, hacerle un llamado al gobierno federal de los Estados Unidos, no para que propicie o inicie los trámites para una invasión en nuestro país, sino para que haga su trabajo como consolidador de la democracia en los diferentes países democráticos. Así como quieren llevar la democracia a Ucrania y llevar la democracia a otros lugares del mundo, nosotros los panameños también exigimos que ustedes que se han declarado la potencia mundial y que los que están a cargo de que se cumplan la democracia en los diferentes países del mundo. Y que si necesitamos del respaldo de las instituciones ya creadas y del gobierno federal de los Estados Unidos, de la DEA, de la CIA y del FBI, también vamos a solicitar abiertamente su respaldo a través de las plataformas digitales y también a través de cartas formales que haremos llegar a las diferentes instituciones que están para garantizar la democracia en los países que tienen algún tipo de relación, llámese diplomática, relación comercial o relación de amistad con los Estados Unidos. Que tenemos problemas de la oligarquía y del grupo y del círculo cero en nuestro país. Si tenemos problemas que provienen de la oligarquía y del grupo cero en nuestro país, que tenemos problemas de corrupción en nuestro país. Si tenemos problemas de corrupción en nuestro país, pero hay algo mucho más allá que envuelve a la oligarquía en nuestro país y también envuelve al poder político corrupto en nuestro país, que es el crimen organizado y el narcotráfico que se ha apoderado de nuestros tres estamentos del Estado. Nuestros tres poderes del Estado están siendo gobernados por grupos criminales bien organizados, están siendo controlados por el narcotráfico y nosotros no podemos permitir que vayamos a unas elecciones de cara a dos meses aproximadamente y que se derrame sangre inocente en las calles porque grupos organizados criminalmente y narcotraficantes a través de todos estos grandes grupos de narcotráfico en México, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia. Y todos los tentáculos que van corriendo en estos grupos criminales y que han visto a Panamá como un centro logístico para el crimen organizado y el narcotráfico. Información que mantiene la DEA, investigación que mantiene la DEA en pie y que no sabemos nosotros los panameños conscientes de la situación que realmente se vive en nuestro país. ¿Por qué el gobierno federal de los Estados Unidos a través de la DEA, de la CIA y del FBI no ha hecho absolutamente nada en esta gran problemática que ha abarcado no solamente Panamá como un puente o una puerta para el trasiego y el tráfico de drogas, sino como un centro logístico desde los tres poderes del Estado con la mayor complicidad de la Asamblea Legislativa en nuestro país? No sabemos por qué todavía el gobierno federal de los Estados Unidos no se ha pronunciado cuando en innumerables ocasiones hemos visto la intervención inapropiada de la embajadora de los Estados Unidos en Panamá metiéndose en asuntos internos en donde no tiene competencia. Pero sí sabemos que el gobierno federal a través de la CIA proporciona a nuestro país y a países vecinos una X cantidad de millones de dinero para ir y contrarrestar el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que va arraigado los dos de la misma mano. Y estos señores se van a poner críticos en las próximas semanas, en los próximos meses. Empezaron con un modelo de judicialización, empezaron con un modelo para controlar la libertad de expresión y lo vimos y nos quedamos callados. Vimos como un caricaturista llamado identificado en las redes sociales como Edunar 54 fue procesado, judicializado, coartándose la libertad de expresión de este ciudadano. La magistrada de garantía cita a Zulay Rodríguez Luz y a su bufet de abogados para que vayan y se presenten para que se les formule cargos. No se les formulan los cargos debido al planteamiento que hace la defensa de Zulay Rodríguez Luz. Se le da la palabra a la fiscal encargada. La fiscal encargada examina las pruebas que son presentadas en ese mismo momento por el bufet de abogados de Zulay Rodríguez Luz. Sin más ni más, la magistrada fiscal llega a la determinación de que no tienen un caso que ellos puedan procesar o no tienen la competencia para procesarlo. Se les pasa esta información a la magistrada de garantía. La magistrada de garantía determina que el juicio del día de ayer tiene que ser tirado a la basura porque no contaban con los elementos necesarios que le dieran la competencia. Escúchelo para que ellos pudieran procesar a la ex diputada Zulay Rodríguez Luz. Esta misiva por el delincuente número uno de la Asamblea Legislativa en materia criminal. Arraigado a grupos delincuenciales dedicados al trasiego de drogas. Raúl Pineda, diputado de la República de Panamá, quien se ha visto envuelto directa e indirectamente en incidentes relacionados con drogas, con asesinatos, con homicidios, con trifulcas y con todo tipo de situaciones que solamente provienen de un grupo delincuencial bien organizado. Pregúntele el país al señor Raúl Pineda por qué viajó a Colombia cuando su amigo, quien era presidente de la Junta Comunal, fue asesinado afuera de su casa. ¿Por qué viajó a Colombia? ¿Por el tema de la minera? No viajó a Colombia por el tema de la minera. Viajó a Colombia porque estaba tratando que se enfriaran las aguas, porque había un precio sobre la cabeza de Raúl Pineda y todavía hay un precio sobre la cabeza de Raúl Pineda. Si las personas particulares, si la gente de los barrios conocen esto, ¿cómo es posible que la DEA y las instituciones que deben de perseguir el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país no lo sepan o no hagan hecho caso de esto que está sonando no desde ayer ni desde hoy en nuestro país? Viene sonando desde que se han cometido asesinatos en restaurantes en donde han muerto figuras dentro de su propio partido político, en donde han muerto gente inocente a manos de tiroteos que se han hecho en la ciudad capital y en otros puntos del país que están arraigados al narcotráfico en el que él y muchos políticos de turno pertenecen en este momento. Estamos secuestrados por grupos narcotraficantes que provienen de otros países y que han llegado para establecer su ley en nuestro país. Y el delincuente número uno de la Asamblea Legislativa. Y si yo estoy hablando mentira, Raúl Pineda, Efraín Fitzgerald te reta a que renuncia a como lo hizo la diputada Zulay Rodríguez Luz, a su curul. Renuncia al fuero electoral y sométete a una investigación directa por parte del gobierno federal de los Estados Unidos y de la DEA. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas, Raúl Pineda. A ti y a todos tus delincuentes organizados que tienes en el distrito de San Miguelito y mucho más allá. Y señores y señoras, usted se va a asustar de lo que le voy a decir ahora y sigue diciendo como presidente. Mira a quién tenemos como presidente de la comisión de credenciales a un delincuente organizado, al que maneja la mafia de San Miguelito, al que está en contacto con grupos criminales organizados dentro y fuera de Panamá. Hacemos un llamado al gobierno federal de los Estados Unidos, así como trajeron a Ricardo Martinelli Berrocal aquí a Estados Unidos para ser enjuiciados y encarcelados. Nosotros los panameños que hemos sido amigos de los Estados Unidos por más de 100 años exigimos la intervención y la investigación por parte del gobierno federal a través de la agencia DEA a todos estos delincuentes que están arraigados a grupos criminales y que también están arraigados al narcotráfico en nuestro país. Estamos secuestrados y el mundo tiene que saberlo. Esto no es una contienda electoral lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es el posicionamiento de los delincuentes en nuestro país para los tres órganos del Estado con la complicidad de la élite. El grupo cero de nuestro país, la oligarquía corrupta de nuestro país, no podemos aceptar esto. Nuestros hijos están en peligro, nuestros nietos están en peligro. Sigue diciendo como presidente de la comisión de credenciales. Reglamento ética parlamentaria o ética parlamentaria, asuntos judiciales. Hago de conocimiento que toda vez que no se ha adelantado la sesión de trabajo antes referida, la renuncia presente. O sea, él está él está admitiendo en esta nota que hay una renuncia. Dice la renuncia presentada por la diputada Azulay Rodríguez Luz no se encuentra perfeccionada. Señor. Maleante delincuente. Asesino porque las drogas matan. Matan a nuestros hijos. Matan a nuestros nietos. Infecta a nuestras comunidades. ¿Cómo lavas el dinero con las compañías que ha abierto? Y como ustedes están en la asamblea y crean todas estas leyes y firman todos los decretos del órgano ejecutivo, dándole cabidas a compañías como Debrecht, a compañías como Fairquantium. Y estas compañías le abren la puerta para que ustedes abran su compañía. Y a través de estas compañías laven todo el dinero del narcotráfico. Y todo el dinero que se roban de los fondos estatales de todos los panameños. Y sigue diciendo. Que no está perfeccionada. Por lo que la misma o la misma se mantiene con todos los derechos y prorrogativas. Que le corresponde como diputada de la república. Señor Raúl Pineda, le voy a decir esta vaina. Zulay Rodríguez Luz para nosotros ya no es diputada de la república. Para usted y para sus delincuentes puede que sea. El órgano ejecutivo a través de la Corte Suprema de Justicia decidió ayer que no podían procesar a Zulay Rodríguez Luz porque ya no era. Y no contaban con los elementos suficientes para ellos tener competencia. ¿Quién carajo es usted? ¿Usted es un delincuente? ¿Un narcotraficante? ¿Un asesino? ¿Un homicida? ¿Es usted? Y firma esta misiva. Pero lo más interesante es que vemos el contubernio de esta plataforma. Quien ayer no dijo nada, pero los delincuentes organizados. Porque ellos comen de la delincuencia que hay en los tres poderes del Estado. Esta gente, Foco Panamá, come, respira por la delincuencia, respira por el monopolio y el oligopolio que hay en nuestro país, que tiene a gente muriendo porque no hay medicamentos con precios accesibles, que tiene a nuestra gente fadeciendo porque el combustible cada vez sube más y todos los servicios básicos que se manejan a través del combustible siguen subiendo. Porque los bancos monopolizados han decidido que van a subir los intereses bancarios, las deudas que agarró Panamá mientras estuvo la pandemia y se les regaló a los bancos y a todos estos olidarcas monopolizadores. Tienen que pagarlo los panameños o despertamos o nos jodemos. Pero esta gente trabaja para este sistema que nos aplasta, que nos ahoga, que nos asfixia y aprovechan la misiva de Raúl Pineda, que me imagino que Raúl Pineda se lo mandó. Tomen, hagan con esto lo que quieran. Son tan brutos que no tienen un sentido de lectura y ellos en su publicación ponen Zulay mantiene todos los privilegios de ser diputada. Aquí está, lo imprimí para que el país lo vea porque yo sé que muchos no han visto esto. Y postean las fotos de Zulay Rodríguez y postean la carta que le manda Raúl Pineda. En esto, Foco Panamá dice el presidente, porque ahora es el presidente, porque les conviene que sea el presidente, pero en algunos análisis de investigaciones y reportajes que hace Foco Panamá, él es un clientelista, pero ahora los jefes de arriba, el cartel de droga y todos los grupos criminales organizados dijeron cómo tiene que ser la noticia ahora. Y el país se come esta vaina porque no hay nadie que tenga la valentía de salir y decir estas vainas y el país entero lo sabe. Los estamentos de seguridad del Estado lo saben. Los partidos políticos lo saben, pero son cómplices de esta situación porque son socios de cómo se están manejando los asuntos políticos. La empresa privada de nuestro país, ellos son cómplices. Y dicen el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional envió una carta a la Corte Suprema de Justicia aclarando que la renuncia de Zulay no ha cumplido con los procedimientos necesarios. Mire esto, le mandan esto, pero ellos tienen que exagerar las noticias para que empiece el morbo, para que empiecen la gente que si hay que meter la presa porque es una ladrona, porque hizo esto, porque hizo lo otro. Así como ahora, como Martinelli está en su cueva, ahora todos los que no tenían cojones ahora tienen cojones para hablar de Martinelli. Se parecen como cuando metieron a Cipriano Almentero, que lo agarraron y lo capturaron y no sabían que la banda de Cipriano Almentero iba a ir al rescate de Cipriano y que Cipriano iba a volver después por la narga del Cabo Flores. Parece que en el país la gente piensa que Martinelli va a estar encarcelado el resto de su vida y que Zulay Rodríguez no va a alcanzar la presidencia, que la van a someter de la misma manera. Pero están equivocados y viene el fraude y les voy a decir por dónde viene el fraude. El señor magistrado presidente del tribunal electoral en una entrevista televisiva y que aparece en plataformas digitales, confesó estar amenazado. No dijo exactamente por quién, pero manda este mensaje al país cuando se le hace la pregunta. Ha sido amenazado, he sido amenazado todos los días. El presidente del tribunal electoral lo dice y tenemos el video, tenemos las pruebas en donde él dice que ha sido amenazado. ¿Por quién ha sido amenazado? Por los partidos políticos. ¿Por quién ha sido amenazado? Por los dirigentes de barrio. ¿Por quién ha sido amenazado? El presidente del tribunal electoral. Por el crimen organizado que están apostillados en nuestros tres poderes del Estado. Por ello han sido amenazados los magistrados del tribunal electoral, obligándolos a traer un modelo el 5 de mayo para que se preste para un fraude electoral. Fraude que no vamos a permitir, aunque tengamos que dejar el pellejo en la calle. Sentir un premio a la calle. Silencio. Salúo.